La secretaria todos los días es un incremento muy pequeño en el estado de Puebla, sin embargo tenemos que seguir cuidándonos entre todos, las recomendaciones son muy puntuales, el lavado de manos, quien tenga síntomas tiene que checarse la realidad posible, el sector salud está preparado, en Puebla hoy en día, en el reporte de hoy en la mañana no tenemos un reporte.